Esto es Actualidad Agropecuaria, el primer programa de televisión de la provincia del Chaco dedicado a la actividad agrícola, ganadera y forestal, reflejado en el trabajo cotidiano del hombre de campo. Una propuesta que se identifica con la realidad de la zona en un enfoque práctico con intenciones concretas. Aquí comienza Actualidad Agropecuaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos amigos televidentes. A partir de este momento el equipo de Salica Producciones desde Villa Ángela, en el interior de la provincia del Chaco, les dice bienvenidos para compartir una edición más de Actualidad Agropecuaria. En este caso, la edición número 1727, la cual comienza de esta manera. Recientemente, Actualidad Agropecuaria dialogó con el ingeniero agrónomo César Vendersky sobre el estado actual del cultivo de algodón en el sudoeste de la provincia del Chaco. La zona, gracias a la última lluvia, se ha podido sembrar algo, de lo cual gran porcentaje se está pensando en resembrar, porque todavía la tierra está un poco seca y por problemas de hongo en el nacimiento. La intención de siembra de algodón es alta y, por otro lado, también estamos ya en la fecha límite, de la fecha óptima. ¿Cuál es la fecha óptima? Y estamos en el noviembre, y bueno, se está pidiendo a ver si se puede sembrar hasta el 15 de diciembre, pero bueno, ahí ya tenemos el problema para adelante, que va a ser el tema de plaga, de picudo principalmente. Así que la fecha óptima acá en la zona es entre octubre y noviembre. ¿Cuántas hectáreas se han sembrado hasta ahora? Y se calcula que entre 8.000, 10.000 hectáreas más o menos, en lo que la zona es Silvina, Durati y Villángelo, aproximadamente. ¿Y la expectativa de siembra? Y bueno, yo creo que tiene que andar cerca de las 30.000 hectáreas, por lo menos. Pasa que, bueno, hay que ver cuánto se va a sembrar de sorgo, cuánto se va a resembrar, cómo está el tema de semillas, que también es otro punto débil por ahí que se está viendo que no está habiendo semillas para la resiembra. Ingeniero, ¿qué costo tiene hoy hacer una hectárea de algodón? Y una hectárea de algodón, tenés que hablar promedio, fácil, en alrededor de los 300, 350 dólares por hectárea de costo. ¿Eso para empezar, de principio al final? Sí, sí, por supuesto, con todo lo que es semilla, producto de las semillas, que sería fungicida, insecticida, herbicidas, el control de plagas, de maleza, de foliante, para un buen manejo y tenés que, vamos, regular el crecimiento, según qué tipo de siembra es, si es surco estrecho que es un poquito más intensivo, más cuidado. Y bueno, según como viene el tema de la plaga, también del ataque picudo, podés tener, no sé, 5 o 6 aplicaciones, ahí tenemos a Clote que tuvieron 12 aplicaciones o más. Género, cambiando un poquito de tema, hay una Ley Nacional del Fuego que se está en estudio en la Cámara de Diputados. Cuéntenos, primeramente, aquí en el Chaco hubo muchos incendios, ¿qué daño hacen al suelo en los campos ganaderos, en los campos agrícolas? Y bueno, y algún ejemplo agronómico, ¿cómo se puede revertir esa situación? Bueno, el tema del fuego este año tuvo muchos problemas, principalmente por el ambiente, alta sequía, baja humedad relativa. Después de dos años que fueron de inundación, muy llovedores, hubo mucha biomasa verde, que después de la helada y de la sequía, eso hizo combustible. Y bueno, tengo muchos ejemplos acá a la vuelta, que yo te diría que más del 90% que no son intencionales, donde tenemos productores que se le han quemado al hambre, animales, vacunos, chivos, majadas, ¿viste? Y entonces, que eso no es algo intencional, sino que al contrario, el productor hace los contrafuegos, justamente porque por ahí pasa uno en bicicleta o caminando en un camión, o qué sé, tira un pucho queriendo sin querer y es una chispa, y ya como está tan seco, se provoca el inicio del incendio. Después, si no lo agarraste de entrada, este año, por ejemplo, hoy porque tenemos más de 50 kilómetros por hora de viento norte, no lo parás, ¿viste? Entonces, yo creo que, bueno, por un lado eso de que por parte del productor no lo hace a sí mismo para dañarse. Y bueno, hay que hacer un poquito de educación, que es lo que falta bastante en este país, tratar de no provocar esos daños, y después organizar, por medio del Estado, el control y manejo del fuego. Porque es fácil poner una ley, si por 60 años no podés vender el campo, no podés hacer otra actividad, y cuando el productor lo que sabe hacer está ahí, y te lo castigan, y ni fue el causante. Entonces yo creo que habría que tomar medidas en quién lo provocó y tratar de que recupere algo el productor. Acá tenemos, yo creo, conocidos, que tenían por ahí 500 hectáreas de maíz, empezaron a cosechar, y vino un fuego, le quemó 300 hectáreas, salió corriendo con el tractor a hacer los contrafuegos, casi se le quema el tractor. Hay lugares, el Roversi, por ejemplo, que se han quemado tractores, y el Estado te dijo, che, bueno, Tomá, te pago el tractor, te pago lo que perdiste. Se le quemaron sí los bolsas por la misma temperatura que desarrolló el fuego. Y encima, es decir, que le pasó todo eso, todavía lo vamos a castigar para que no pueda vender su campo o hacer lo que quiera. Sí, yo creo que estamos en el país del revés, en vez de tratar de ayudar y a defender y proteger al que produce, lo estamos castigando, castigando a la víctima, es decir, eso, bueno, esa es mi opinión. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Actualidad Agropecuaria en compañía del ingeniero agrónomo César Wendersky, quien reflexiona sobre los incendios de campos en el sudoeste de la provincia del Chaco. Ingeniero, agronómicamente, ¿qué se puede hacer en esos suelos independientemente del daño económico? Esta ley quiere proteger al suelo o la citación o esa región vegetal, digamos. ¿Qué se puede hacer agronómicamente para que ese suelo siga siendo productivo, ya sea agrícola o ganadero? ¿Hay forma, hay manejos? Sí, volver a implantar pastura en lo que es ganadero, volver... Acá tenemos muchas zonas que se están manejando muy bien lo que es siembredirecta, donde vos dejás suelo de cobertura. Por ejemplo, lo que es ganadería y agricultura, hace mucho que lo que es captura de carbono, que eso también está a favor del medio ambiente, ¿por qué el gobierno no te paga por lo que vos capturás de carbono, viste? En vez de castigarte por algo que no hiciste, ¿por qué no te paga? Por ejemplo, si tenés un monte y no lo explotás, lo protegés, que yo que te pague por cada hectárea que vos no desmontás, cuidás, o, por ejemplo, si forestás, que te pague por lo que vos estás forestando. Y supongo que se pueden hacer forestaciones en lugares que tenés tipo de suelo 6, 7, que no son aptos para agricultura, que puede ser ganadería, pero con un silo pastoril. Y bueno, ahí el tema del fuego es protegerlo siempre hacia el contrafuego, y por supuesto educación. Y bueno, tener gente capacitada que cuando tenés un incendio está al toque para salir a apagarlo. ¿Genera mucho daño el fuego en los suelos como para que se deje sin hacer nada durante muchos años? Y si es un suelo agrícola, ganadero, tenés una alta temperatura, te destruye los primeros centímetros, microorganismos y demás, pero bueno, vos los recuperás implantando de vuelta pastura, volviendo otra vez a hacer una siembra directa, un buen manejo. Y lo que es los bosques, los montes, sí, ahí tenés, por ejemplo, árboles añejos, que si se queman, hasta que vos vuelvas a tener esos árboles, llevan sus años. Pero por ejemplo, a tener productores que reglamentariamente todos se hicieron el desmonte, hicieron las cortinas para proteger el cultivo que está en medio, es decir, todo como dice la ley, y por ahí te va un cazador o alguien te prende un fuego en la cortina y le estás perjudicando al productor que justamente esa cortina la dejó para que proteja, que haga de cortina, como bien lo dice, y después tener que por otro lado te van a castigar porque si alguien vino fue a cazar o algo y te prendieron fuego, ¿viste? Así que estamos dando vuelta ahí, medio sobre lo mismo. O sea que el productor necesita acompañamiento antes del castigo. Sí, sí, por supuesto. Acompañamiento en todos los que son desastres, porque es un desastre como que te agarre, no sé, una sequía o una inundación, pierde la producción, y aparte, te digo, el caso de Estelmaí, el productor no le agarró un infarto, no sé de cómo, cosechando, sacando un buen rinde, hasta te digo, los hilos bolsas le prendieron fuego, y entonces, bueno, todo el fruto de un año de producción, de inversión, es decir, te está castigando al que arriesga, al que invierte, al que produce, y no está por ahí haciendo justicia contra el que hizo el daño. ¿Qué mensaje último le podamos dar a nuestros diputados provinciales, nacionales y senadores? Y mirá, que yo creo que atrás de todo esto, esto es medio como el tero, ¿viste? Te grita por un lado y el huevo está en otro lado. Tiene que haber algo por detrás, porque no puede ser que se está pensando en algo de esto. Es decir, ¿por qué no se asesoran con gente capacitada? Tenemos la FADIA, la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, ahí en Buenos Aires, que hay gente muy capaz, que se puede consultar. Yo creo que, igual que el tema de salud, tengo un gobierno de científicos, de expertos, estamos anteúltimos en el tema de pandemia, del peor manejo, ¿viste? Yo creo que también hay muchas ovarios por ese lado. Yo creo que, es decir, no cuesta nada consultar a los que saben y asesorarse y de un día para otro sacar una ley es medio un atropello, ¿viste? Es decir, tiene que ser algo en conjunto y no... Que sí, antes de apoyar, levantar la mano, me parece que se tienen que asesorar muy bien. ¡Suscríbete al canal! Luego de las últimas lluvias en el norte argentino, Actualidad Agropecuaria fue testigo de los trabajos de siembra del cultivo de algodón en la zona de Pampa Ávila, oeste de la provincia del Chaco. Después de una tremenda sequía como la que hemos pasado, con ciertos sembrados, no es cierto que no están óptimos como el trigo que fue muy malo por la sequía. Los girasoles están, algunos recuperándose, pero bueno, esta bendecida lluvia vino a favorecer y a iniciar, mejor dicho, la siembra del algodón y después se viene la soja y el sol y lo demás. Pero el Chaco algodonero ya ha iniciado su siembra, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene el cultivo de algodón para la provincia del Chaco, para la zona norte argentina? Teniendo en cuenta que usted también es un poblador de hace muchos años acá, siempre, no todos los años son iguales, pero el algodón siempre está. Bueno, el algodón lo que tiene, tiene sus altos y bajos, ¿no es cierto? El mercado, porque no tiene un mercado estable, un mercado fijo y no tiene una cotización estable de todos los años, pero bueno, el algodón por ahí te da mucho, por ahí te quita, por ahí no te da nada, así es, pero bueno, yo creo que un año que se presta mucho hacia el algodón, se ve en los productores un entusiasmo muy grande, bueno, los que han tenido fibra el año pasado, bueno, hoy por la pandemia, por ejemplo, no la han vendido a un buen precio, pero el que tiene y puede aguantar la fibra y que hace su fardo, tiene otra rentabilidad al productor. Y bueno, y esos son los productores grandes algodoneros que realmente son los que están iniciando la campaña y que van a hacer un buen movimiento con el algodón. Señor Julio Schoening, estamos viendo justamente una sembradora de importantes dimensiones, mucha tecnología sembrando algodón. Sí, casualmente ustedes donde vieron, el cliente ha adquirido una sembradora Crucianelli, una Crucianelli Plantor, el año pasado, y un tractor Pauly 590, y ahora estos días estamos entregándole al mismo cliente otra Plantor Crucianelli nueva más y otro tractor Pauly 590. Es una sembradora que, bueno, que ya hace cuatro años que estamos entregando a la zona, hemos entregado varias para productores grandes y de punta y de alta tecnología. La sembradora número uno hoy en el país, Crucianelli es líder en sembradoras. Y, bueno, realmente una satisfacción porque un cliente que haya comprado una y vuelve a comprar la segunda y apunta a la tercera, es buenísimo. Y, bueno, también tenemos otros clientes que también ya tienen tres máquinas del mismo modelo, la Plantor de Crucianelli. Y, bueno, una línea de sembradoras muy buena, muy buen plantado, muy perfecta en la siembra. Tiene un ahorro muy importante en la plantación, la plantación es correcta, las dimensiones del planteo es muy perfecto. Y, bueno, hoy con precisión de la siembra como se requiere, una sembradora que el operario va sobre el tractor y va viendo cómo la sembradora está sembrando en una computadorita. Ha llegado la tecnología y, bueno, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos, pero una gran responsabilidad de representar y estar entregando equipos de alta tecnología. Y, bueno, el tractor es un tractor con doble bomba hidráulica, con una bomba adicional en el motor para circular la turbina de la sembradora y todos los movimientos. Así que tiene un doble hidráulico y de alto caudal y de una alta presión contante. Así que, bueno, realmente son equipos que están dando muy buena satisfacción. Nos estamos encontrando en la zona de Pampa Ávila, cercano a Tres Estacas. Bueno, estamos arrancando la campaña de siembra de algodón. Justo hoy nos tocó un día bastante lindo, así que estamos con un buen comienzo. Cuéntenos de qué antecesor vienen estos lotes aquí. El lote este, su antecesor es soja, cultivo de soja. Bueno, también se hacen las rotaciones tradicionales, maíz y soja, y luego algodón, en nuestro caso. ¿Hace cuántos años viene manejándolo con siembra directa usted de aquí? Estos lotes se manejan hace cinco años. En la zona acá lo manejamos con siembra directa. Cuéntenos las malezas difíciles que hay en estos lotes. ¿Cuáles son? En cuanto a malezas, las más difíciles que tenemos de combatir son la gonfrena, que en época de algodón se lo trata con laboreos de carpida, y algunas hojas finas como el papóforum. También tenemos algunos casos de ramaneira, que son muy focalizados en el lote, pero lo más complicado son las gonfrenas, que son una complicación para la mayoría de los productores de la zona. Dejó una sembradora marca Crucianelli. En este caso, la sembradora tiene 33 líneos, con distanciamiento entre línea y línea a 38 centímetros. Esta es la tercera campaña que trabajamos con la máquina, y tiene aproximadamente 3.500 hectáreas. Y en cuanto a las prestaciones, estamos bastante conformes. Es una máquina práctica de transportarla. Tiene un sistema de plegado muy práctico, que el operario lo puede manejar directamente desde el tractor, con un monitor que tiene para esos tipos de operaciones. Y la verdad que es muy conforme con las prestaciones, en cuanto a los dosificadores, que en este caso tiene el sistema Precision Planting, pero muy conforme. Así, amigos televidentes, arribamos al final de la edición número 1727 de Actualidad Agropecuaria. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, los estaremos esperando dentro de 7 días, por este canal y en este mismo horario, para compartir una edición similar. Será Dios mediante hasta entonces. Esto fue Actualidad Agropecuaria, el primer programa del campo para el hombre de campo. Los esperamos la próxima semana en otro encuentro similar. Actualidad Agropecuaria